Vamos a conocer los resultados del plan de seguridad a la familia y comunidades que la Policía de Managua, junto con las distintas estructuras de inteligencia, antinarcóticos, jefes de sectores, detectives, hemos venido desarrollando, cumpliendo así la orden de nuestro Jefe Supremo y Presidente de la República y la Vicepresidente de Nicaragua, compañero comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, las medidas policiales para garantizar la seguridad de los Managua. En ese sentido, hemos operado personas que se dedican al robo con intimidación. Hemos hecho operaciones contra abastecedores de droga. Hemos capturado elementos que han cometido delitos de homicidio, robo con intimidación y robo con violencia. Las evidencias ocupadas, nueve motocicletas, dos pistolas, dos armas artesanales, diez celulares, una bicicleta, dos cuchillos, tres mil novecientos cuarenta y ocho puntos, cinco gramos de marihuana y moneda nacional, tres mil novecientos. Las personas capturadas corresponden, Mario Bermúdez Martínez, Erick Enrique Jarquín y se ocupa la motocicleta placa M123459 de color roja. Estos cometían delitos en el Distrito 4. Eliud Flores Reyes, de 27 años, Kevin Cárdenas Valenzuela, de 23 años, se le ocupan armas de fuego simulado, lo que conocemos como pistola de juguete, motocicleta, marca Yamaha, placa M96306 color roja. Tipo mensajera. En este sentido, estos delincuentes utilizaban, ustedes pueden observar, la modalidad para ocultar el número de la placa. Doblan hacia arriba la placa para que los policías o las personas en la vía pública no logren detectar el número de la placa. También se le ocuparon los dos cascos que utilizaban al momento de cometer delitos y varias cédulas y varias circulaciones de motocicleta que no corresponden a las que le fueron ocupadas. También se detuvo a Francisco Javier Mojica Espinosa, 24 años, Isabel Antonio Vega Arias y una bicicleta en la que se movilizaban para cometer el robo con intimidación, al igual que el cuchillo que utilizaban para intimidar a sus víctimas. En el distrito 7, Isidro Enrique Murillo Rivas, alias Quique, Jeffrey Noel Álvarez, Juan Carlos Ramírez. Este posee antecedentes de robo con intimidación. Jairo Dubán Vallejo Roja. Estos dos últimos sin detener, sin embargo, forman parte de la agrupación. También se les ocuparon celulares, motocicletas Genesis, dos motocicletas Genesis, placa M34679 y M131787. También en el distrito 7 fue detenido Bayron Andrés Sánchez Guevara, de 30 años, se le ocupó una pistola calibre .380, la que utilizaba para intimidar a sus víctimas. De igual manera, en el distrito 1, por abastecedores de drogas, Teresa Maciel Méndez, de 24 años, Oscar de Jesús Mercado Sánchez, 22 años, se les ocupó la cantidad de 942 gramos de marihuana, tres motocicletas, teléfonos celulares y dinero en efectivo. En el distrito 2 fueron detenidos Antonio Wester Medina, 19 años, 1,048.45 gramos de marihuana y las pesas que utilizaba para el pesaje de la droga. En el distrito 6, Lenin Antonio Guzmán Chamorro, 24 años, Tyborg Witt Bernard, de 26 años, John Hilario Hunter, de 24 años, Jimmy Anthony O'Meara Aguilar, de 24 años. Se les ocupó además una motocicleta, AKT, celulares, la pesa digital que utilizan para pesar la droga y 294 gramos de marihuana. Distrito 7, Jairo Rodríguez Gómez Rodríguez, Brandon René Lezama River, de 19 años, Osvaldo Fernando Záratez, Hernández, de 23 años, y se les incautó la cantidad de 1,212.8 gramos de marihuana, se les ocupó celulares y dinero en efectivo. También por abastecedores de droga y otros delitos, Carlos Bismar López Ampiez, Isidro José Gutiérrez González, Moisés Ezequiel Sánchez, Julio César Cruz Sotelo, Elvin Gutiérrez Hernández, César Augusto Sánchez, Eduardo Rodríguez, y Richard Fernando Barahona. Al igual que José Martín Sosa Jarkín, Giovanni Manuel Narváez Suazo, y Moisés David Vargas López. Las evidencias ocupadas, armas blancas, motocicletas, y municiones, y armas de fuego, al igual que la pesa digital que utilizan para pesar la droga. Finalmente, vamos a presentarles los detenidos por el caso que ocurrió ayer en el municipio de Ciudad Sandino, aproximadamente a la una de la mañana, cuando un grupo de personas se dirige a otro grupo de elementos que se encontraban tomando licor, realizan varias detonaciones con armas de fuego artesanal sobre la humanidad de Ariel Antonio Sánchez Centeno, de 24 años, alias El Drogo, Carlos Manuel Canales Castillo, de 21 años, alias Peterete. ¿Quiénes fueron detenidos? Franklin Antonio González Parrilla, de 19 años, Roberto Antonio González, de 18 años, Enderson David Paredes, de 25 años. Estos elementos con antecedentes de robo con intimidación. ¿Qué evidencias estamos aportando la ocupación del arma artesanal y los peritajes de criminalística con presencia de productos nitrados en las dorsales y prendas de vestir de los capturados? Esa es la respuesta que dio la policía ante un hecho de un grupo de personas tomadas de licor que dispararon sobre la humanidad de los antes señalados y en las próximas horas serán remitidos a la fiscalía.